Para clasificarnos matemáticamente en los playas de ascenso, primer objetivo cumplido. Sí, primer objetivo cumplido, ahora tenemos que ir a por el segundo que es el campeonato y después lógicamente a por el principal, no nos vale para nada si no ascendemos ni clasificarnos para la liguilla ni siquiera ser campeones, con eso lo sabes que no nos conformamos. Tenemos que ascender de todas, pero bueno, un objetivo ya cumplido a siete jornadas de terminar que creo que está muy bien. El partido hoy era complicado por el equipo contrario, por el terreno de juego, pequeño, de tierra, al final no ha llovido. Bueno, un partido muy complicado, tú bien lo dices, son un campo muy estrecho de tierra, 50 metros de ancho, con lo que eso conlleva, marcas muy encima, es tremendamente complicado bajar el balón e intentar jugar como lo hace el equipo. También es cierto que hemos venido hoy con muchas bajas, tanto los dos centrales como los dos medios centros pero en condiciones normales de los cuatro jugaría, a lo mejor hubiera jugado uno y en otra posición diferente a la que lo ha hecho. Por lo tanto creo que tenemos que estar muy contentos, muy satisfechos de la victoria y además hacer siete goles a este equipo y en este campo tiene mucho mérito. ¿Y si a todo eso le sumas el primer gol en contra en el minuto cuatro? Sí, es verdad, ha sido una jugada desgraciada, parecida a otras que ya nos ha pasado. Un tiro de un jugador que va tal mal que se convierte en un centro, ¿no? Y le ha caído precisamente al número 14, Adri, que es un jugador con muchísima calidad y bueno, le ha pegado muy bien y ha hecho el gol. Pero luego el equipo ha tenido una reacción, creo que hemos hecho 30 minutos de los mejores de la liga, hemos desbordado al rival por todas las partes, jugando muy bien al fútbol y luego eso sí, todas las que hemos tenido las hemos metido, eso también es importante. Ha debutado hoy Gugu, ¿qué tal lo has visto? Bueno, a Gugu todavía lógicamente le queda mucho, ¿no? Y además en esta superficie tampoco digamos que es la superficie que mejor le viene. Pero bueno, tal y como estaba el resultado, creíamos que nos podía venir bien meterlo ahí en el medio para que se vaya haciendo el equipo. También es cierto que Coque hasta toda la semana viene de estar enfermo, aparte de la lesión esa muscular, que ya había hecho un esfuerzo muy grande por dentro. Lo hemos sacado por fuera y estamos contentos con el trabajo que han hecho los dos. Ahora toca preparar la semana que viene el partido contra el Ferro Reyes. Partido importante, ¿no? ¿Qué más da? Sí, bueno, un partido más. Sabéis que nosotros vamos estación a estación en la próxima, por lo tanto es el partido más importante. Siempre el más importante es el siguiente, ¿no? Es como les digo a los jugadores, la jugada más importante del partido es la siguiente. Está ya pasado, este partido ya ha pasado. Y bueno, yo creo que llegamos bien, llegamos sin ninguna presión. La presión lógicamente la tiene el Ferro de Reyes. Si quiere ser campeón tiene que ganar en nuestro campo, ¿no? Y nosotros pues lógicamente vamos a intentar dar esa alegría a la afición. Pero sabemos que es difícil, que tienen un gran equipo y que va a ser un partido muy, muy, muy complicado. Muchas gracias, Víctor. Y enhorabuena. Gracias. Buenas tardes.